Amigo de Fútbol Connect finalizó el partido en esta tarde de sábado y me encuentro con Mateus, quien fue uno de los jugadores destacados del partido. ¿Cómo estás? Gracias por la entrevista. Bueno, terminó el partido que se nos complicó un poco en el primer tiempo, pero después del segundo tiempo pudimos darle vuelta al marcador y nos llevamos la victoria, ¿no? Bueno, hubieron bastantes goles en este partido. ¿A quién va a dedicar esta victoria? Bueno, esta victoria va para mi familia, ¿no? Que me está viendo, va para mi novia y bueno, los goles que hice se los digo a ella. Bueno, y aprovechando la cámara aquí de Fútbol Connect, ¿qué le decís a tu novio? Nada, ¿no? Que en la próxima pueda venir a mirarme ojalá y para que vea los goles que le dedico, ¿no? Muy bien. Es muy importante, ¿no? El apoyo de la familia, de los seres queridos y bueno, también es importante poder mostrar el talento que hay en nuestro país. Esta entrevista nosotros la vamos a subir en nuestra aplicación que es Fútbol Connect y te invitamos a que puedas verla ahí y de esta manera conectar tu talento con todo el mundo. Muchas gracias, Mateus y bueno, mucho éxito en los siguientes partidos. Muchas gracias a ustedes por la entrevista y claro que sí, vamos a estar siguiendo la página y viendo la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Compartir tu talento en todas partes del mundo, promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Fútbol Connect.